De costa a costa y como la espuma, van subiendo los nuevos casos confirmados de COVID-19 en Estados Unidos. En Florida, según cifras del Departamento de Salud, el domingo se registró la cifra más alta reportada desde el mes de julio. Vicky Pérez, directora de cuidados intensivos del Hospital Jackson North Medical Center, nos contó lo que está presenciando. Por las últimas dos y tres semanas, yo estaba en dos a tres pacientes. Hoy tengo nueve. He subido más del 75% de los números. En California, según datos de la Universidad Johns Hopkins, los contagios también van en aumento. Tan solo en la última semana se registraron 8.628 casos, en comparación con 5.841 la semana anterior. Si van a ver a familiares, necesitan ponerse máscara. Nosotros los hispanos nos abrazamos, besamos, pero en estos momentos tenemos que obtener la guardia porque no queremos que los familiares de nosotros se enfermen y podamos enfermar a otra gente de la sociedad. También si siente como que tiene resfrío, no salir. Cifras del COVID Tracking Project revelan que las hospitalizaciones se han incrementado casi al doble en las últimas dos semanas en 47 estados del país. Los centros para el control y la prevención de enfermedades pronostican que para el 5 de diciembre se podrían notificar entre 630.000 y 1.700.000 casos nuevos de COVID-19. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.